Hola, buenos días. Me llamo Echelo Paz, soy profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica Valencia y en esta unidad os voy a explicar cómo realizar el diseño de una cabecera para el servicio de radiodifusión sonora y televisión terrestre en una ICT. El objetivo de la unidad, principalmente, como su título indica, es que el alumno sea capaz de diseñar la cabecera para el servicio de radiodifusión sonora y televisión terrestre. Esta cabecera ha de cumplir con lo que especifica el reglamento regulador de las ICTs, que en España está publicado en el Real Decreto 346-2011. Además de este objetivo general, el alumno tiene que saber identificar los equipos que se utilizan en la cabecera de una ICT, en el caso del servicio de radiodifusión sonora y de televisión terrestre, y también, a nivel práctico, el alumno debe reconocer los elementos que se instalan y la funcionalidad de cada uno de estos elementos. He estructurado la unidad en cuatro apartados. Primero, definición de cabecera, equipos necesarios. Luego, os pondré un ejemplo con equipos prácticos para que veáis las funcionalidades y las conexiones en caso de una cabecera real. Y, finalmente, las conclusiones. Vamos a empezar con la definición de una cabecera. La cabecera es el conjunto de dispositivos encargados de recibir las señales que provienen de las antenas y adecuarlas a su distribución en la red de la ICT hasta lo que es la toma de usuario. Entonces, en este esquema lo vemos que, primero, tendríamos la parte de captación. En el caso de antenas terrestres, que son las que nos ocupan en esta unidad, pues tendríamos una antena de radio digital DAP, una antena de FM y una antena para televisión digital terrestre. En el caso de cabeceras que necesiten recibir la señal de satélite, tendríamos antenas parabólicas. En esta unidad nos centramos en el sistema de cabecera paraterrestre y, por tanto, tendríamos la señal que recogemos de estas antenas, se introducen en la cabecera y la cabecera, como acabo de explicar, lo que hace es adecuarlas para luego la distribución en la red de la ICT hasta que lleguen a las tomas de usuario. Básicamente, la funcionalidad destacable de una cabecera es filtrar, amplificar los canales que se reciben, si hay problemas de interferencias, intermodulación, resolver en lo que se pueda, para a la salida tener una señal con nivel suficiente y con una calidad adecuada para que alcance las tomas de usuario de forma satisfactoria. Los equipos que necesitan una cabecera son, básicamente, los que adapten la señal y amplifiquen esta señal. La adaptación de señal no siempre es necesaria, pero dependiendo de las condiciones en las que te llegue la señal que procede las antenas, puede ser necesario realizar un filtrado, una ecualización, una modulación. Por ejemplo, si yo tengo cámaras de vigilancia que graban en banda base y eso lo quiero incorporar a la distribución de la ICT como una señal modulada, pues necesitaré en la cabecera incorporar un modulador. Si tengo señales que me interfieren, necesitaré hacer un filtrado. Lo que sí que siempre en la cabecera es necesario es amplificar la señal. ¿Por qué? Porque después de la cabecera viene una red de distribución pasiva, una red que introduce pérdidas en la señal que hemos recibido en la antena y estas pérdidas se tienen que compensar con el sistema de amplificación de cabecera que como mínimo normalmente se diseña para recuperar las pérdidas de la red pasiva de distribución. La adaptación de señal que he comentado que no siempre es necesaria, básicamente se compondría de elementos como filtros ecualizadores, moduladores. Es interesante, por ejemplo, darse cuenta que existe hoy en día una reserva de canales para las comunicaciones inalámbricas de banda ancha, los servicios LTE de cuarta generación, a los cuales se les han reservado las frecuencias en torno a los 800 MHz, son los canales del 61 al 69 de UHF y eso implica que como estos canales anteriormente se usaban para TDT quizás en cabecera sea conveniente, sobre todo si son cabeceras antiguas de banda ancha que dejan pasar estas señales y estas señales de LTE se podrían convertir en señales interferentes, pues en este caso sería conveniente introducir un filtrado que rechace la señal LTE para trabajar únicamente con la señal TDT deseada y evitar los problemas en la banda de 800 MHz. Aquí tengo la transparencia en la que veis filtros LTE, por ejemplo, este es un filtro LTE de Televés que simplemente te permite rechazar las interferencias. En España, por ejemplo, hay una página web que es interesante consultar www.llega800.es en la que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que es el responsable del sector de las telecomunicaciones, de la legislación y de la parte de ICTs, explica que si en instalaciones antiguas o instalaciones de banda ancha existen problemas con interferencias en la LTE, es conveniente pedir información y solicitar estos filtros de forma que de manera gratuita se resolverían los problemas si los hubiera de interferencias con la LTE. También podríamos necesitar un modulador, como he explicado antes. Normalmente se usan ya moduladores digitales, pero también existen moduladores analógicos que lógicamente son más baratos y al final lo que se trata es de recibir una señal que no está modulada, una señal en banda base, modularla la modulación que deseemos y poder distribuirla en la red de la ICT hasta un punto determinado, por ejemplo, una señal de cámara de vigilancia podría distribuirse hasta una estancia común donde estuviera el responsable de seguridad del edificio, del complejo, de la urbanización. Existen otros elementos que también se pueden incorporar en la cabecera para adaptar la señal, como los ecualizadores, los preamplificadores, algunos filtros o conversores, pero por lo general no se utilizan más que en casos muy especiales. Siempre en cabecera lo que sí que se realiza, como he comentado antes, es la amplificación de señal y existen dos tipos de amplificación, la amplificación de banda ancha y la amplificación monocanal. Como su nombre indica, la amplificación de banda ancha es una amplificación en la que todas las frecuencias se amplifican y el resultado es que tienes la misma señal a la entrada amplificada en la salida. Si me hago la amplificación monocanal, elige canal por canal los canales de TDT que deseemos y estos canales que ocupan ocho megahercios son los únicos, después del filtrado, que quedan amplificados. Veamos qué dice el reglamento respecto al uso de un amplificador de banda ancha o de un amplificador monocanal. Según el reglamento de ICT, se usarán amplificadores de banda ancha únicamente cuando el número de tomas servidas desde la cabecera sea inferior a 30 tomas. Y siempre se ha de conseguir que a la salida de la cabecera, entre canales de la misma naturaleza, no exista una diferencia de nivel superior a 3 dB. Esto es importante porque a veces, aunque sean pocas tomas, pocas viviendas a las que das servicio y pudieras en un principio usar una central amplificadora, una central de banda ancha, en realidad también depende de que la señal te llegue con los canales bastante igual en cuanto a nivel, porque si no sí que necesitarías amplificación monocanal para filtrar y poder igualar a la salida de la cabecera. Este es un caso típico de una amplificación de banda ancha. Tenemos una centralita a banda HD de Televés. Tenemos la señal de FM, DAP, VHF, UHF y FI. Y este es un caso típico de una central de amplificación monocanal, en la que también tenemos las entradas terrestres, incluso la entrada de satélite, pero vemos que hay como distintos módulos, porque cada uno amplifica un sistema, perdón, un canal de TDT. Cada uno filtra los 8 MHz que corresponden a este canal y amplifica únicamente esos 8 MHz correspondientes al canal deseado. Esto es más potente y da mejores resultados. Como ejemplo, vamos a diseñar una cabecera para la recepción de la señal de radio y televisión terrestre en una ICT. Es conveniente que aquí paréis la grabación y repaséis un poco lo que he explicado hasta ahora. Cuando hayáis hecho esto, continuamos. Calculamos el número de tomas finales. Si tengo un edificio de 10 viviendas con 4 tomas, son 40 tomas y por tanto estoy obligado a utilizar amplificación monocanal. Además, he de incorporar antena de FM, DAB, buscar los canales de TDT que vamos a recibir y poner un módulo de amplificación monocanal para cada uno de los canales de TDT. Luego, un módulo de amplificación para FM y otro módulo de amplificación para DAB, una fuente de alimentación, los puentes y las cargas que se necesiten para conectar todos los monocanales y, en un principio, con esto, tendría diseñada la cabecera monocanal. Como conclusión, hemos visto de que está compuesto el equipamiento de cabecera. Hemos citado todos los elementos que componen la cabecera y todo esto referido al reglamento de las ICTs. Gracias por vuestra atención.